Ataque por ataque, creo que otro error que nosotros tenemos que corregir es seguir aprendiendo a hacer 4 o 5 pases ahí para volver a tener la tenencia un poco más clara del balón. Y jugar con esta gente es una sensación increíble. A mí, a mí personalmente, estando afuera se me pone la piel de gallina y imagino que a los jugadores habrán disfrutado muchísimo más. Yo creo que el jugador se va llenando de ansiedad cuando ve que llega y no convierte. Pero lo importante es tener la posibilidad de que el equipo genere tantas explosiones de gol que es lo que habitualmente logra. El tema es que cuando genera, genera, genera y no convierte y el otro equipo por ahí le convierte se produce esa ansiedad que usted dice. Y volviendo al tema de las cosas muy buenas, yo creo que en el primer tiempo hoy hubo 15 o 20 minutos del equipo que yo no le he visto a equipo de primera división hoy. lo que pudo. Entonces, rescatar eso, tratar de seguir buscando mejorar ese funcionamiento y quedarme con el espectáculo que hoy brindó la gente que fue increíble, que fue emocionante. Creo que entramos en el segundo tiempo, como le decía un colega suyo, 10 minutos que la posición del balón se dividía. Entonces, ahí pudo haber parecido que el equipo estaba desgastado. Pero bueno, yo creo que si bien jugamos ante un muy buen rival, un rival que basa la mayoría de su funcionamiento en los aspectos físicos, estuvimos a la altura en cuanto a lo físico también. En cuanto a lo futbolístico, creo que hubo una amplísima superioridad del club. Gracias. Gracias.